Como sabéis, es una actividad de gran tradición en Castellón. Mayo no sería lo mismo sin esta serenata, sin esta música que nos hace soñar, que nos enamora y que evoca a nuestra idiosincrasia mediterránea. Desde el Patronato Municipal de Fiestas queremos impulsar, apoyar esta medida con la Junta de Fiestas.